Música 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 Para la jornada comida, vamos a estar en la jornada comida. ¡Así a la jornada! ¡Así! 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 ¡Muévase! 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 ¡Muy buen steel! ¡Muévase! La ventana, la ventana, la ventana, la ventana. Y ya tenemos cerveza, nos han ido a las cervezas. Toma la cerveza, chupa. Toma la cerveza, chupa. Se va llenando, se va llenando, el cocinio, el cocinio. Toma la cerveza, chupa. Toma la cerveza, chupa. Se va llenando, se va llenando, el cocinio, el cocinio. Te va llenando, se va llenando. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!